Mi nombre es Esteban Nieto y soy de Cartagena. Un show mío es una celebración, un tributo a mi tierra. Cantamos canciones hechas a pulso, con sabor a Colombia. Cuando la gente pensaba en irse de este sello, vino para quedarse. Para creer en lo de aquí, para creer en lo nuestro. Quiero que Colombia sepa que aún hay artistas que se inspiran en su folclor. Que creen en el poder de las historias que nos dan alegría y nos enamoran. Y que cantándola la vida, pueden llegar muy lejos. Eso es Esteban Nieto.